Bien, vamos a ver imágenes ahora que recorrieron el mundo entero y que por supuesto ha dejado de lado a todo el mundo. Estamos hablando justamente de lo que dejó la masacre en Israel, esta masacre sorpresiva que nadie se esperaba. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que el país está en guerra tras el sorpresivo ataque terrorista por tierra, mar y aire de milicianos palestinos que dejó decenas de muertos y heridos. Y aseguró que el movimiento Jamás, que gobierna la Franja de Gaza, pagará un precio precedente. Las calles de Israel muestran estas imágenes apocalípticas del horror del ataque terrorista y según cifras preliminares dadas por medios israelíes, dejaron al menos 40 muertos en ese país y 4 palestinos fallecidos por los bombardeos de represalias. Los heridos sumarían más de 700 si se desconoce la cantidad de rehenes de uno y otro bando. Gracias por ver el video.